La verdad une y la desinformación desune y polariza. Son un ejemplo de integridad, de esfuerzo y compromiso con la verdad tan anhelada. No se coincide el periodismo de investigación sin el acceso a la información, ni el acceso a la información sin el periodismo de investigación. Crear una cultura de aprovechamiento de la información pública es fundamental para elevar el nivel de debate social y prevenir la formación de ideas basadas en información errónea, no verificada o falsa. No solo iluminan la verdad, sino que también inspiran, demuestran sobradamente que el INAI sí sirve y es de gran valía para la sociedad mexicana.